Música Sembré una flor sin interés Ay, yo la sembré para ver si eras con el mar A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba cerca y ya no piso retoñar Al volver ya estaba cerca y ya no piso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con las rimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no piso retoñar Al volver ya estaba cerca y ya no piso retoñar Tienes muertos en corazón Y esa flor ya no piso retoñar Tienes muertos en corazón No piso retoñar Y esa flor ya no piso retoñar Y yo la regalaba con mi maqueta del cielo y nada regalaba con las rimas de mis ojos Mis amigos me dijeron de los pies esa flor y esa flor de llano de tonidad me he devuelto en corazón Y esa flor de llano de tonidad me he devuelto en corazón Un millón de gracias, un millón de gracias Estamos haciendo un bonito recorrido por todo lo que han sido estos 20 años de carrera Los cuales tuvimos oportunidad de...